¡Vamos yo, volvimos a ir al tante! ¡Vamos yo, volvimos a ir al tante! Te sacamos de la copa, te sacamos otra vez Te boté, hijo de puta, te volvimos a coger Lloraste por las patadas, lloraste como un cagón Lloramos la gente, todo para ver por televisión Tírate, ah, abandonaste Lo suspendiste porque no tenés aguante Buenas tardes, somos del sur de Mendoza, al lugar monumental Estamos siguiendo al River donde vaya Hace las 8 de la mañana salimos, nos juntamos acá a las 12 de mediodía Con toda la filialidad de Mendoza, en Guaymallén Gracias a Dios estamos todos sanos y salvos Hoy en día creo que la mojamos, ganamos como siempre Aguante River, por favor En realidad hoy lo veo muy bien este equipo Viene con todos los titulares, así que hoy gana River seguro Seguro ganar River hoy Mirá, para mí, si está Rojas jugando con Poncio Y el Pitti por izquierda y Nacho Fernández por derecha Estamos bien Alario está bueno que vuelva, ya era hora También es un poco de presión para Mora Que tiene que por ahí levantar un poco el nivel que lo ha perdido Y bueno, está Adriuzzi que siempre es una cuota de gol El que más banco es River Play Y el capitán, Leo Poncio Los bancos muertos Alario, que no se vaya Que aguante un añito más El Pitti Martí El Pitti Martí Aguante el Pitti Es el único El Pitti Martí Fe al Pitti Vamos Pitti Vamos a hacer lo mejor El Chino Rojas Por historia y por haber vuelto en un momento que era necesitado Porque por ahí faltaba ese pase, ese último pase o esa tranquilidad en la mitad de la cancha Y si lo tengo, lo saludo, lo abrazo, le pido una firma y el número en la camiseta En la Copa Libertadores está muy bien, está mejor consolidado que en el campeonato Yo creo que a nosotros nos conviene ganar copas más que campeonato Obvio que no hay que descuidarse, pero es importante ganar copas para River 3 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Gole de quién? Gole de Pitti, Otero Libre Y... Alario Alario Y Drus Va a seguir sumando Parejito Va a sumar un poquito Despacito, como dice el tema Despacito Vamo, vamo a hablar Montel, vamo Vamo, vamo Esto es anti gas, anti boca Hinchas de River, mendocinos, hinchas de River, anti gas El anti humo, el anti humo, compadre Es espectacular Que甲ón, vamo��ocono, jun�ачín y morro USA De la Laguerra para Brasil 我, vamo P cit세요 Úndice Fiore Po CBD,ów Arjlaimed Ibarra Qu sib pursuing Pedang Mág Y como se ha pegado, se va con el espinamar Todo domingo a la tarde, yo vengo al instante Yo vengo a la tarde, yo vengo a la tarde Yo vengo a la tarde, yo vengo a la tarde 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.